Combate la acidez estomacal y la gastritis con este preparado. La acidez estomacal o gastritis es muy frecuente y casi todos la hemos padecido en alguna ocasión, aunque hay personas que la sufren permanentemente. Quizás muchos de nosotros cuando experimentamos acidez estomacal o gastritis, acudimos a la farmacia en busca de un medicamento para calmar el ardor o la acidez. En el video de hoy te diré cómo preparar un remedio natural con tres ingredientes que seguramente tienes en tu casa. Te ayudará a aliviar en poco tiempo este tipo de molestias digestivas tan comunes sin gastar mucho dinero. Pero antes debes saber que la gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago que protege a este órgano de los ácidos gástricos, mientras que la acidez estomacal o reflujo consiste en el paso del contenido gástrico desde el estómago al esófago. Ambas patologías provocan trastornos del proceso digestivo cuando se ingieren alimentos, por ejemplo, sensación de llenura y dolor después de comer, distensión, repetición del sabor de la comida y acidez. En el caso de la gastritis, esta puede ser causada por diversos factores, como el consumo excesivo de alcohol, tabaco, alimentos, fármacos e infección por la bacteria Helicobacter pylori. Los síntomas suelen ser muy variables, debido a que cada persona puede experimentarlos de una forma diferente. Los más frecuentes son malestar o dolor de estómago, náuseas, vómitos, eructos, ardor, presencia de sangre en el vómito o en las heces. En el caso de la acidez estomacal o reflujo, su causa principal es la alteración del esfínter esofágico inferior, un anillo muscular que rodea el esófago en su unión con el estómago y permanece cerrado, impidiendo que el contenido del estómago vuelva de nuevo al esófago. Cuando el esfínter se altera y se produce una disminución de su presión en reposo, se relaja y no ejerce bien su función, de forma que el contenido gástrico refluye. Las sustancias como el alcohol, el chocolate o el tabaco favorecen la relajación del esfínter y por lo tanto la acidez estomacal. Frente a este tipo de molestias digestivas tan comunes, la combinación del aloe vera con la miel es una buena opción alternativa y muy efectiva. El aloe vera es una planta medicinal muy popular que se ha utilizado durante miles de años y es conocida por su uso como tratamiento para heridas de la piel como quemaduras, llagas y úlceras. Además, también posee otras propiedades digestivas. Contiene musílagos, un tipo de fibra soluble que recubre y protege la mucosa gástrica para calmar las úlceras, la inflamación y el exceso de acidez. Incluso posee un efecto alcalinizante que ayuda a regular el pH del estómago. Por si fuera poco, por su acción cicatrizante, el aloe vera estimula la regeneración de la mucosa gástrica. La miel, por su parte, es una fuente de fibra, vitaminas y minerales que ayudan a la digestión y también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que significa que son buenas para reducir la hinchazón y el dolor. ¿Cómo preparar este remedio natural? Ingredientes Una vez que tengas la cantidad necesaria de aloe, licúalo junto con el agua y la miel hasta conseguir un líquido homogéneo. La cantidad obtenida puede dividirse para dos o tres tomas. Modo de consumo Ante los primeros síntomas de acidez o gastritis, bebe medio vaso dos veces al día. Si quieres beberlo para prevenir, puedes ingerir medio vaso después de una comida. Ten en cuenta que no debes excederte de la cantidad recomendada, ya que por su efecto laxante podría producir reacciones no deseadas. Recomendación final Si tú padeces de acidez o gastritis, debes conocer ciertas pautas a seguir en tu vida diaria, así como ciertas recomendaciones alimentarias para facilitar las digestiones. Evita las comidas grasosas o irritantes y come más despacio. Pero lo más importante es que te apoyes con este remedio 100% natural que te ayudará a eliminar los síntomas y a encontrar el alivio que deseas. Si te animas a probar este remedio y sigues una alimentación balanceada, acabarás con estas afecciones en cuestión de semanas. Hemos llegado al final del video. Si te resultó útil la información y deseas ayudar a más personas, por favor apóyanos compartiendo el video en tus redes sociales. Hasta la próxima.